Dos Tú Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Y tendré esta soledad Necesito un diario Que haga compañía Ya no quiero noches Que es un diadonía Como tengo nada Nadie es una mía Y yo necesito que Alguien me delima escuche Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Yo espero Yo gusto Yo quiero Todo el futuro Si en el mundo hay tanta gente Me liberé Una de esas bandas Entendé Ya para Alguien, alguien Para allá Pero esta soledad Que desobrecer Esta soledad Y se quede Y se quede Y se quede Y se quede Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Y se quede Y se quede Y se quede Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche Yo salré al mar Si no me escapo Que ya va a acabar Con esta fuerza De voluntad Te va a dejar Todo el alma enferma Ay, que debo hacerlo Todo Todo amor Y se esta noche Sea de noche Quiero sentirme Digo una vez más Este caso De alivente Que no me Necesito Para amor Que te vente Y que se veste Soledad Y que se veste De la noche Que se veste Y que se veste Y que se veste Y que se veste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!